Una regla nada más. ¿Diálogo? Sí, sin condiciones. Ah, sí es. Si no, pues no hay diálogo, no hay diálogo. ¿Con condiciones cómo va a ser diálogo? A ver, ¿cómo es un diálogo sin condiciones? En el que... Démonos un ejemplo, en el que usted participaría. El único acuerdo es, yo te escucho a ti y tú me escuchas a mí y buscamos un consenso. Nada más, pero no puede decirse, mira... Estamos obligados a encontrar un consenso. Es decir, nuestro propósito es... Exactamente. Cueste lo que cueste llegar al consenso. Pero yo no puedo decir, a ver, muy bien, antes de dialogar, tú tienes que cumplirme con estos requisitos. Eso no se puede hacer, porque eso no es diálogo libre. Esa es casi una utopía, pues si seguimos viendo del lado del Congreso actitudes que aumentan la confrontación. Mira, yo me quedo con lo que dijo Carlos Truvino. Y además, saludo, creo, la renovación de las vocerías y la dirigencia en Fuerza Popular, porque creo que es necesario dar la alternancia y a gente que no esté tan cuestionada y enfrentada a la población. Eso ayuda también a superar la crisis. Pero yo me quedo con lo que decía él, reconociendo errores, también, aunque muy poco han hecho mea culpa. Me quedo con las palabras que él mismo dijo al empezar. Ha habido un exceso de confrontación. Si no reconocemos eso, entonces, proponer diálogo es solo una retórica, ¿no es cierto? Juan Shebuto. Bueno, no es una cuestión de cambio, de no poner condiciones, sino un cambio de actitud. No olvidemos que un testigo protegido ha dicho que al señor Chávarri hay que protegerlo y sacar acusación por acusación y dilatar la mayor cantidad de tiempo para tenerlo contra las cuerdas. Entonces, no es cuestión de que el señor Chávarri está siendo atacado por el oficialismo ni cosa por el estilo, sino que en estos momentos está capturado por un sector de fuerza popular y el testigo protegido señala que la recomendación es no tramiten las acusaciones constitucionales y si las tramitan, una por una, hasta que se demore hasta la calenda griega para que de esa manera lo podamos tener contra las cuerdas. Entonces, ¿puede continuar un fiscal de la nación contra las cuerdas? No. ¿Por qué? Porque está siendo sujeto de una manipulación política, en este caso, de fuerza popular. ¿Es eso lo que reclama el gobierno? ¿Es salvarlo? No, por supuesto que queremos salvarlo. Y de eso hay que liberar el Ministerio Público. ¿Cómo es posible que públicamente se sepa lo que declara un testigo? Bueno, eso salió en los medios. Ustedes están hablando de los medios de comunicación. Están hablando de los medios de comunicación. Y por otro lado, Raúl, es necesario señalar que cuando fue el caso de los Avengers, se saltaron 100 acusaciones constitucionales para tramitar el tema de los Avengers y tramitarlo en un solo día. Y se discutió el mismo día que había pleno, porque yo soy miembro de la subcomisión y Mauricio solamente va de veces porque no es miembro. El miembro es Javier Velázquez, pero cualquier congresista puede asistir. Y en paralelo al pleno se veía lo de los Avengers. Y ahora César Segura viene a decir que no se puede porque hay pleno. Entonces, hay manipulación política. No se quiere ir a fondo en el tema de lucha contra la corrupción. Y en ese caso, tampoco puede haber diálogo si uno dice A y hace B. Están postergando las sesiones. Yo creo que... Entonces, la chaval que está por encima de todo. No, acá es una cuestión que tiene que ver con la captura del Ministerio Público por una fuerza política, obviamente, para hacer lo que crea conveniente. Ahí está. No, esa es una cuestión... En el final tuve razón. No, 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 no tiene razón. No es que tenga razón, sino al contrario. El diálogo es igualdad de condición. Ha habido diálogo y lamentablemente... Mira cómo termina. No. ¿Lodó, representante del gobierno? No, 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 yo no soy representante del gobierno. ¿Y de qué partido? Pero Villanueva, ojo, no ha sido propuesto por el partido para ser premier. Ah, ya, ya. A diferencia de... Pero él apratine dos candidatos a premier. Nosotros no hemos condicionado. Hay que meter, hay que meter fuego. No, la verdad que todo esto muestra que el cambio político es positivo, pero sin llegar a la confrontación excesiva. Pero la conversación de esta mañana era llegar al diálogo. Y hemos hablado... Como lo pueden apreciar nuestros oyentes, no está el diálogo por ninguna parte. No, yo pienso que sí. Nosotros esperamos, y hemos puesto por escrito, esperamos una respuesta del Poder Ejecutivo por escrito. Mira, en una dupla de poder en el Congreso donde ha prevalecido la soberbia, el autoritarismo durante este tiempo, no hay ninguna voluntad para generar diálogo. Eso creo que es lo que queda como conclusión. Bueno, muchísimas gracias, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Si no, continuaremos en el no diálogo, que siempre resulta apasionante. Muchas gracias.